No hay una definición exacta, ni aquí ni en ningún sitio. Lo que más que se podemos llegar a definir como una segunda ola sería el momento en el que tuviéramos transmisión comunitaria descontrolada, amplia. Es una definición muy genérica, es cierto, pero es que no hay otra. Y eso depende mucho de cómo reaccionemos ante los brotes y de cómo reaccionemos tanto las instituciones como la población ante los casos esporádicos que se van detectando, que es esa transmisión de fondo residual que sigue quedando. A partir de ahí, si esa transmisión empieza a superar unos niveles, digamos, que no permitan un control y empezamos a dejar de ser capaces de identificar los brotes y volvemos a pasar a una situación en la que identificamos, desgraciadamente, casos en sábana por todos lados sin poder identificar su origen, empezaremos a tener que pensar en una posible segunda ola. Sí que es cierto que en algunos puntos concretos, muy concretos y localizados, esto podría pensarse que está en esa situación, pero son situaciones muy concretas, muy localizadas geográficamente.